qué onda amigos cómo están oigan ya llegaron el vídeo de la supuesta bruja que grabaron unos creadores de contenido bueno déjenme darles un poco de contexto se supone que estos personajes se dedican a hacer exploraciones urbanas y bueno en el vídeo hay un vídeo en donde muestran a una supuesta bruja el vídeo dura como 18 segundos pero se ve como ellos van caminando y de pronto se encuentran con este personaje que la verdad se ve bastante perturbador y bueno de ahí bueno comenzó a viralizarse ese vídeo ya tiene varios millones de vistas y bueno personas han visto el vídeo y muchos hay opiniones divididas hay personas que piensan que que realmente no es cierto otros piensan que sí es cierto pero a final de cuentas como ya sabemos pues cada quien tiene su propio criterio este vídeo se supone que se grabó en tailandia bueno de entrada decían que era en talán tailandia sin embargo hay otra versión que dicen que es en la india hasta el momento pues no hay una versión original de donde fue grabado ese vídeo que les voy a mostrar a continuación para que ustedes lo chequen y lo analicen un poco bueno amigos pues ese es el vídeo como ustedes pueden ver la neta así si fueran caminando así nada más por la calle se encuentran con esa madre estoy casi seguro que si les pega un buen susto pero aquí es en donde viene la polémica no si realmente es un vídeo original o es algo truqueado pero como podemos observar pues si se ve bastante tétrico encontrar alguien así o ustedes qué opinan y bueno amigos pues yo me di a la tarea de buscar un poco más de información acerca de este asunto y me llamó algo bastante la atención se supone amigos que ese vídeo es de un canal de un canal de youtube que se dedica a crear contenido paranormal y bueno al parecer el creador de ese canal decidió hacer una broma y caracterizar a una persona como estamos observando pues de ese personaje sin embargo las fotografías que muestran de el supuesto actor que personifica al personaje del vídeo pues para mí no no se parece mucho amigos observenlo ustedes no se parece mucho y pues no sé todo puede suceder no a lo mejor por la polémica decidieron decir que era broma o no sé ahí ya es cosa de meterle coco y cada quien que tenga su propia opinión pero yo les muestro esto y bueno se ve muy diferente ustedes qué creen les voy a mostrar otra imagen ahí está amigos esa es otra imagen de ese personaje que pudimos observar en el vídeo pero la verdad es que yo si lo veo diferente no sé si porque ahí quizás no esté más maquillado no esté producido bien como en un vídeo pero se ve diferente a lo que se ve en el vídeo auténtico no y bueno esto fue lo que explicaron a estas personas que al parecer fue solamente una broma y bueno pues pues si fue una broma tuvo bastante bastante éxito porque como les menciono tiene demasiadas reproducciones pero bueno ustedes chequen el vídeo analícenlo y pues saquen sus conclusiones cada uno bueno no se olviden de compartir este vídeo si les gustó y no dejen de suscribirse de seguirme en mis redes sociales que son tick tock facebook y también esta plataforma de youtube nos vemos próximamente amigos cuídense mucho